¡Hola, hola soletes! ¿Cómo están? Espero que se encuentren genial para quien sea nuevo en el canal y aún no me conozca. Mi nombre es Esther y hoy traigo la segunda parte del haul de temporada de este otoño. Hoy tengo que enseñarles unas cuantas cosas más y no me quiero enrollar para no hacer una introducción muy muy larga, pero antes de comenzar les dejo por aquí arriba mi Instagram para que vayan a seguirme por ahí si aún no lo han hecho y se sumen a la familia de los soletes que por ahí estoy bastante activa y les subo muchísima variedad de cositas y como no, si te gusta el canal, el contenido y como soy yo, suscríbete por aquí que es totalmente gratis y no te olvides de activarle a la campanita para que YouTube te notifique de cuando suba un nuevo vídeo y seas el primero o la primera en verlo. Y ahora sí, sin más preámbulos, si quieres saber qué hay detrás de mí, siéntense, pónganse cómodos y vamos a empezar. Y hoy vamos a empezar con Zara, que casi nunca suelo empezar con Zara en mi haul, pero me apetecía un montón y lo primero que les voy a mostrar es lo que llevo puesto, este jersey de aquí tan chulo, la verdad es que tenía muchísimas ganas de tenerlo, lleva agotado desde hace muchísimo tiempo o al menos aquí en Canarias y cuando vi que en web estaba ya una talla disponible, esta es la S, no había aquí S, pero me da igual, esta es perfecta, quise cogérmela sí o sí. Es un jersey de cuello alto que me encanta, es calentito, es súper suave y la verdad es que es un tipo de jersey bastante oversize, a pesar de que en la parte de la cintura más o menos se ajusta un poco y debo decir que me encanta. Estoy en el mood de la Navidad, la verdad es que este es un color, como les he dicho muchísimas veces, que está en súper tendencia, que combina prácticamente con cualquier otra tonalidad y bueno, a mí realmente me recuerda mucho a la Navidad y con el look de hoy creo que combina perfecto. El precio de este jersey es de 29,95 y todos los links, enlaces de prendas que yo pueda conseguir se los voy a dejar aquí debajo en la caja de descripción para que no haya ninguna pérdida. Ahora sí, vamos a la siguiente prenda y la siguiente cosita que me compré fue esta falda, sí, tenía muchísimas ganas también de hacerme con esta falda, pero nunca reponía mi talla, yo llevo la XS y debo decir que es una falda joya, preciosísima, que la voy a cuidar muchísimo porque considero que es un básico de fondo de armario, como pueden apreciar es una falda de piel, tiene volantes en la parte alta de la falda como en la parte baja. El año pasado, si no me equivoco, hubo la misma en negra, pero sin la parte de arriba de tabla, pero bueno, exactamente igual. No recuerdo si también llevaba cinturón, pero este lleva incorporado el cinturón, así que es un plus. O si en algún look me apetece no llevarlo, lo puedo quitar porque no está cosido para nada, así que genial y puedo llevar también el cinturón que a mí me apetezca. Como les dije, yo me cogí la talla XS y costó 25,95. Debo decirles antes de pasar a la siguiente prenda que esta falda es bastante calientita porque por dentro tiene lo que es este pelito bastante suave. Y la última cosa que les muestro de Zara es este jersey suéter de aquí, que madre mía, este también me costó conseguirlo, pero mi madre me lo encontró junto con el vestido y menos mal que me lo pudo coger porque andaba detrás de él desde hace muchísimo tiempo. Y se trata de este jersey blanco, grandote, anchote, calentito, con el detalle especial de que tiene flecos en la parte de abajo. De verdad, es una monada. Se lo vi a una influencer inglesa y me encantó. Dije, ay, ojalá llegue a Canarias porque a lo mejor a la península sí llega con facilidad, pero digo, ojalá llegue a Canarias y llegó. Estoy súper contenta. Es bastante calentito, achuchable. Es una pasada. Los detalles que tiene son espectaculares porque está lleno de pompones, vamos a llamarlos así, aunque seguramente ese no es el nombre. Y está con la forma cruzada. Me imagino que esto es trenzada o en ocho, no estoy muy segura. Igualmente me pueden corregir aquí debajo en comentarios que yo, si son comentarios bajo el respeto, los acepto. Y la verdad es que me encanta para los que sean total guay, estilo monocromático, con un legging negro, con un vaquero, con camel. Bueno, con muchísimas posibilidades se puede utilizar esta prenda. Debo decir que esta, mi madre me la pudo conseguir en la talla S. Lo que pasa es que la etiqueta, pues no estaba, porque esta era la última que había de mi talla. Pero sé que costó 29,95 y me alegro de que al menos me lo pudiera conseguir porque es que da un toque tan bonito a los outfits. No sé, es como que lo eleva mucho más y me parece súper elegante. Vamos a continuar por la caja que la tengo, seguramente lo acaban de oír aquí detrás. Y para no hacer lo mismo, exactamente igual que el otro vídeo, que si aún no han visto mi vídeo anterior del haul de primera parte, se los dejo aquí arriba en pantalla para que después de ver este vídeo vayan a ver ese porque no tiene ningún desperdicio. Y les había comentado, porque ya pasamos a Estradivarius, que quería comprarme las botas tanto en camel como en negra. Pues, ¿qué creen? Me las he comprado en camel. Y son preciosas las próximas. Ya se los voy a adelantar. Va un pro... ¡Ay, mi madre lo dio el circo! Ya se los voy a adelantar para un próximo haul que quiero las negras sí o sí. La app están agotadas, pero en tienda he visto que todavía queda mi número, que es un 38, así que por favor, espero que para diciembre aún estén. Porque es que son comodísimas, son preciosas. Quedan divinamente, me parecen elegantes. Me gusta el efecto que tiene porque imita como al cuero, no es cuero real. Así que genial. Es un tacón soportable, son muy cómodas. Y de verdad, con cualquier tipo de outfit, lo eleva un montón. Y me parecen que quedan sensacionales. Y, ah, antes de que se me olvide, porque claro, se me olvida. Su precio es de 49,95 y para mí merecen muchísimo, muchísimo la pena. Y ahora sí, vamos a pasar a la bolsa. Y en la bolsa no solo tengo una cosa más de Estradivarius, que voy a enseñarles eso primero, sino que tengo una cosa más de Primark, tengo de Fera y tengo de Lestia, así que bueno. Y la prenda que les quería mostrar se trata de este blazer de aquí, que madre mía, estoy encantada. Seguramente para las que ya me sigan en Instagram ya me la habrían visto combinada con las botas, que es que de verdad hacen el matching perfecto, perfecto, perfecto. Pero debo decir que también hace el matching perfecto con la falda de sal. Y estoy súper encantada. No pude conseguir los pantalones a juego porque esto es el conjunto de blazer y pantalón estilo white leg o flair, no recuerdo muy bien, de polipiel. Pero bueno, no me importa no haber conseguido esos pantalones porque tengo el blazer y el blazer me tiene completamente enamorada. Es de polipiel como pueden estar apreciando. Se abrocha con un botón, no tiene más botones, pero los detalles de los botones de aquí me encantan. Es bastante oversize, me parece que queda chulísima. Yo me cogí la talla XS y su precio fueron de $35,95. Me encanta y seguramente cuando vaya a Bershka, al final me cogeré la blazer de polipiel negra porque aunque tenga una ahí, el estilo oversize se lleva muchísimo. Me gusta como sienta y seguramente sea mi próxima compra. Está ahora mismo anotada en mi wishlist. Ahora paso con esfera y de esfera solo me cogí una cosita y para las que ya me conozcan, les voy a dejar unos minutos para que me escriban aquí debajo qué es lo que a mí más me gusta comprar realmente y que hacía tiempo que no les enseñaba. Y sí, Solete, se trata de bisutería. Y en esta ocasión quise probar otro tipo de bisutería porque me llamó muchísimo la atención. Era un stand nuevo que tenía y dije quiero probarla a ver si duran un poquito más porque ya saben que la bisutería suelo comprarla siempre de rebajas porque para el precio que tienen y la duración creo que está bastante bien. Es un precio considerable. Pero en esta ocasión quise adentrarme con estas de aquí que realmente las llevo puestas pero me las van a ver mejor en pantalla ahora que se los pongo en un ladito. Pero se tratan de unos pendientes de argolla chiquititos con circonitas y son de acero inoxidable. Sí, sí, como oye. Yo no sé si ustedes habían escuchado hablar sobre el acero inoxidable al menos en esfera pero yo nunca había visto esta línea en esfera, sinceramente. Y estoy segura de que me voy a coger más cositas porque me quedé con las ganas. Lo que pasa es que quise primero adentrarme con estas y debo decir que son preciosas, quedan muy muy finas. Es lo que estaba buscando desde hace muchísimo tiempo para los looks un poquito más neutros, más clásicos y elegantes porque como ya saben los pendientes grandes y cualquier tipo de color me encanta. Pero para looks como este que quiero que destaque por ejemplo el suéter me gusta algo un poco más fino y de verdad son geniales. Su precio fueron de 8.99€ así que espero que me duren. La verdad es que no me han hecho daño. Son muy cómodos y lo que hicimos que me compre seguramente será algún collar que había visto en tienda y otro tipo de pendientes que me parecieron preciosos. Y la única cosita que me cogí de Primark se trata de esto de aquí que sí, exactamente igual que lo que les enseñé en el col anterior en camel y en chocolate pues esta vez lo pude conseguir en rojo y estoy súper contenta porque tenía muchísimas ganas de tener un suéter rojo. No me pregunté en por qué soletes pero tenía muchísimas ganas de tener algo rojo para poder combinarlo con beige, con negro que lo he visto que se está usando bastante. Y bueno pues era un antojito. Y se trata de un cuello cisne exactamente igual que los anteriores. No sé por qué me cogí la talla XS porque las otras que me cogí eran la S pero bueno, fue creo que la primera que cogí en la tonga pensando que era la S pero igualmente me queda igual de bien. Aunque la otra debo decir que queda un poco más suelta. Esta queda más entallado. El cuello tortuga es exactamente igual que el anterior. Aunque tengo una duda solete. ¿Ustedes a este tipo de cuello le llaman cuello tortuga o cuello cisne? Yo toda la vida lo he llamado cuello cisne. Pero para llamarlo por su nombre y que me entiendan le estoy llamando cuello tortuga. Pero toda mi vida, al menos en mi casa, lo hemos llamado así cuello cisne. Pero eso, la verdad es que queda muy muy bien y tienen muchísimas tonalidades. Su precio fue de, ahora sí me acuerdo solete porque como tengo la etiqueta les puedo comentar, fue de 8 euros así que por 8 euros un jersey de esta característica me parece que está súper bien. Solete, casi se me olvida, tenía una cosa más de Bershka que mostrarles que no se lo había mostrado en el video anterior así que se las voy a mostrar ya antes de pasar al Esti. Y lo que me compré en Bershka fueron estos legging efecto piel de aquí que de verdad, esta temporada me ha dado por el color chocolate y el verde. Estoy obsesionada. Y sobre todo el verde. No sé, bueno el camel también. En fin, que están a la par. Y este legging me pareció bueno, bonito, barato. Porque es cierto que los de Calcedonia, que me los probé y son espectaculares. Seguramente alguno puede que caiga para el mes que viene y si no lo pediré para Navidad porque son calentitos y quedan espectaculares. Sobre todo los blancos. Los blancos eran sensacionales. Quise cogerme estos porque son bastante gruesitos a pesar de ser una polipiel finita y costaron 9,99. Me cogí la talla XS y creo que para los looks así con el jersey blanco. Incluso con este es el 6 verde porque de verdad, esta combinación me parece sensacional. En fin, me parece que son unos legging muy cómodos que combinan con todo y que es siempre un fondo de armario que nunca debe de faltar. Ahora sí que sí, les voy a mostrar lo que hay en la bolsa. Ya no es extradivario como les comenté, sino lefty. Y en lefty me compré tres cositas más. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenía en mi wishlist de lefty cositas que tenía bicheadas, echadas el ojo? Pues ya por fin me las pude conseguir. Y se tratan de dos cuellos cisnes, cuellos tortugas y un pantalón de polipiel. Y debo decir que me encantan las tres cositas. En primer lugar, les muestro los cuellos tortugas. Me lo cogí tanto en color blanco que considero que el blanco es básico, al igual que el negro. Aunque estoy tentada en cogérmelo en azul y en granate. No sé qué debería ser. Déjamelo saber en los comentarios para ver si debería cogerme el azul clarito y el gris o no. Pero debo decir que el material es súper suave, calentito, no pasas para nada frío. Queda súper bien y me parecen que son muy, muy elegantes. Y como les digo, también lo compré en negro, lo he estrenado, lo he puesto a la lavadora y no ha hecho pelotillas. Está como el primer día igual de suave, igual de rico de tanto. Bueno, es decir, que está súper bien. Y por el precio que tienen, vayan a comprarse uno de cada color mínimo porque es que merece muchísimo la pena. Y no me acuerdo si les dije la talla, pero me las cogí las dos en la XS. Y ya por último, les muestro esta prenda de aquí que se trata de un pantalón estilo polipiel en formato pitillo. Que de verdad, me pareció que queda sensacional. Yo me cogí la talla más pequeña, una S, y debo decir que de cintura me queda un poquito largo. Aunque de piernas me queda estupendamente. Es un problema que yo tengo realmente. Que si de piernas me queda bien de cintura, como soy estrechita, me suelen quedar largas las prendas. Pero me da igual porque lo he combinado con este suéter y queda sensacional. Y la verdad es que me gusta muchísimo. El precio es de $14,99. No los he visto a este precio en ninguna tienda de Inditex. Porque cuando pasé por Zara a probarme algunos que les tengo echado el ojo. Pero tal vez para más adelante con un corte diferente también. Estaban a partir de $23 euros. Pero este que es un básico clásico, por $15 euros. Yo no me lo pensé ni dos veces. Lo bueno del pantalón es que tiene hebillas para que tú puedas colocarle tu propio cinturón si te apetece. Y que simula que lleva una cremallera. Lo único que funciona, o bueno, que es real, es el botón que se le puede quitar y poner. Y es un legging realmente. A pesar de que simule a un pantalón, es un legging. Y por dentro también tiene lo que es este pelito suavito. Es cierto que no es tan gordito como los de Zara. Todo cabe a destacar. Pero es calentito igual. Y si usas unas medias, el mismo efecto te da. Así que por $15 euros se fue a casa. Y una pena que no hubiese en beige o blanco. Porque si no, también me los llevaba. Y hasta aquí el video de Besoletes. Espero que les haya gustado este haul. Me encantaría que me dejasen aquí debajo en comentarios. Cuál ha sido tu prenda favorita. Y así charlamos un poquito. Si te gusta el canal, el contenido y por supuesto, como soy yo. Te invito a que te suscribas por aquí. Sí, sí, suscríbete por aquí que es totalmente gratis. Y no te olvides de activarle a la campanita. Para que YouTube te notifique de cuando suba un nuevo video. Y seas el primero o la primera en verlo. Si te gusta este tipo de contenido donde les muestro hauls y vemos cositas de temporada, tendencias, rebajas, etc. Por favor, regálame un gran like para tenerlo yo en cuenta y seguir haciendo este tipo de videos en un futuro. Y como no, les dejo nuevamente por aquí mi Instagram para que vayan a seguirme por ahí. Porque ¿a qué esperas? Por ahí les muestro mi día a día, cómo estoy. Hablamos siempre porque estoy muy, muy activa. Y les muestro mis outfits, belleza. Bueno, es que no te lo puedes perder. Ve corriendo a seguirme. No te lo pierdas. Y ahora sí, les mando un besote enorme. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.